¿Ustedes creen que yo después de haber llenado esta arena por primera vez en mi vida? No olvídense de eso que pasó, por favor, tu becería y te vuelves perfecto. Ey, pero ¿saben quién? Esta canción yo sé que es una de las favoritas de todos y también es una favorita mía, así que la vamos a cantar. Y se las voy a dedicar a ustedes porque me apoyaron, porque están ahí pasándolo bien conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!